¡Gracias! Por este grupo de personas que estamos acá Ponemos en tus manos esta travesía Este tiempo que nos has permitido vivir Ayúdanos a vivirlo como tú quieres A tu voluntad, Señor Que podamos caminar hacia ti Que podamos seguir caminando hacia tu voluntad Danos tu gracia, Señor Para regresar con bien Si es tu santa voluntad Por eso te damos gracias, Señor Amén 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 ¡Suscríbete! 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 Recuerda estimado senderista, recoge la basura que tú generes en la montaña, seamos el orgullo de la naturaleza. Llevémosla, hasta un lugar apropiado. Tus amigos, amigos de la montaña, a la Juelita Grupo Sin Fines de Lucro